Bueno, la verdad es que la situación de las personas mayores en España es un tema delicado y además muy complejo y muy amplio, en el sentido de que en España viven más de 9 millones de ciudadanos mayores, es decir, mayores de 65 años. En la horquilla era desde 65 años hasta 100, ciento y pico, fijaros las diferencias culturales y ideológicas de proyectos de vida, de salud, de todo. De hecho, de todas esas personas las que son altamente de riesgo para lo que nos está sucediendo son sobre todo las muy mayores a partir de 70 y sobre todo a partir de 80 con otras patologías crónicas y con mayor fragilidad en su capacidad de respuesta. Pero pensemos dentro de la diferencia que hay dentro del concepto de personas mayores es que de todos estos de más de 9 millones no llegan a 400.000 personas mayores, que son muchísimas, aquellas que tienen que vivir o que tienen alguna situación de dependencia y viven en instituciones. A este dato de 400.000 están incluidas las personas con otro tipo de dependencia, que son más jóvenes. Quiero decir que el concepto de persona mayor, la mayoría de las personas mayores están en sus casas, están en los entornos habituales, no están en instituciones. Es verdad que hay un grupo muy grande porque somos muchos habitantes. Esa es un poco, me parecía importante ver la idea de la complejidad y la diversidad a la hora de tratar este tema. Me gusta que haya situado un poco el número porque parece ser que ahora mismo cuando se habla de personas mayores solo nos estamos acordando de aquellas que necesitan ayuda, de aquellas que están viviendo en centros y que además no se les está dando un buen trato. Yo también lo que quería exponer un poco es, vamos a ver, ¿qué valor se les está dando a estas personas actualmente? ¿Cómo los consideramos? ¿Qué creemos que ellos, de qué manera los estamos dejando participar? ¿De qué manera los hemos considerado en la crisis que se está dando ahora? Porque, ¿vale? Hablamos de las residencias, que ese sería un largo debate hablar, ¿no? Porque no sé cuándo y por qué los estamos tratando mal, ¿quién los trata mal? ¿Las familias? ¿Las familias que tal vez no han estado al lado o no han podido? ¿Los cuidadores? ¿Todos? ¿Algunos? No sé, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros esto. Yo creo que la situación en la que estamos ahora de confinamiento y en esta situación de cada día escuchar cifras, de escuchar diferentes informaciones, estamos poniendo encima de la mesa un tema para mí muy importante y que tenemos que analizar, tenemos que ver qué tenemos que reconducir, qué tenemos que reorganizar, qué entendemos que son las personas mayores, qué trato queremos que tengan, cómo nuestra sociedad entiende a las personas mayores, cómo las entiende, qué valor les da. Bueno, cuando veo que muchas veces decidimos nosotros por ellos, me indigno. Yo para mí es muy importante partir de los derechos de cada persona y poder dar un papel a la persona para que pueda decidir, para que pueda hacer... Yo me encuentro en la universidad que tengo que luchar con la imagen que tienen los estudiantes sobre qué es una persona mayor. Pero no qué entendemos que es una persona mayor, sino que las personas mayores me las sitúan en las residencias. Entonces, cuando Lourdes daba el número que ha dado, los números que ha dado, te sitúa el tema de las personas mayores. Vuelvo a reiterar un poco lo que decía Lourdes, ¿no? Es cierto, es sorprendente oír que hay 9 millones de personas mayores y que actualmente solo se esté centrando la atención en la necesidad que tienen sobre 400.000 personas. Cierto es, como decía ella, tal vez esa es la gente que más necesita soporte, ¿no? Pero también os voy a decir que es la que menos se les ha considerado su opinión o su decisión. Bueno, actualmente se están tomando a cabo, yo puedo hablar desde lo que sería una residencia, decisiones sin tenerlos en cuenta para nada ellos, ¿no? A mí me han llegado a venir aquí y a decir que mínimo van a estar de dos a tres semanas cerradas en sus habitaciones, sin poder salir, sin tener relación con nadie, simplemente pudiendo entrar un cuidador a ser posible durante 12 horas y otro cuidador 12 horas más, ¿no? Y aquí las personas, ellos nos lo dicen, ¿quién ha decidido por mí qué puedo hacer, qué no puedo hacer, hasta dónde puedo llegar, dónde puedo ir o quién me va a entrar en la habitación, ¿no? Porque como tú decías de cómo se les trata, puedo decirte que desde el ámbito asistencial podría decir que no se les ha tenido en consideración su opinión, sus valores, o aparte de la atención sanitaria, a la que no niego, que es muy importante, que hay otras atenciones, como son las emocionales, las psicológicas, las relacionales, de las cuales ni se les ha preguntado ni se les ha considerado. Lourdes, ¿tú conoces creo bien este tema? Sí, yo creo que estoy de acuerdo, ¿no? De hecho, si os fijáis, no hay casi voces de las propias personas mayores, no sé, muy pocas, casi siempre tienen una mirada o un contexto parecido, ¿no? Quiero decir que, fijaros que cuando empezó este problema y dejaron de cerrar los colegios, si os acordáis, todo el mundo llevó a sus hijos a los abuelos. Y nosotros desde la Sociedad Española de Geriatría dijimos que eso era un disparate, porque los niños eran vectores de transmisión, pero durante unos cuantos días en este país funcionó, porque los padres y las madres trabajaban, los niños no tenían cole y los cuidaban los abuelos, ¿no? De repente, la administración se dio cuenta de que se había olvidado este pequeño detalle, de que ellos son de riesgo, y entonces ya habló esto. Pero por un momento, este país funcionaba por los abuelos, ¿no? Y estaban en sus casas cuidando a sus nietos y a sus nietas, ¿no? Me parece muy preocupante, no solamente que a las personas se les haya privado de la información. Yo puedo entender que hay decisiones que los ciudadanos no somos libres de tomar, porque nuestras decisiones pueden afectar a la salud de otros. Si yo soy un factor de contagio posible para alguien, me tengo que autoconfinar y además tengo que exigir a una administración que vele, porque eso se cumpla en todo el mundo, ¿no? Pero cuando la información es lo contrario, cuando yo soy la persona que me puedo poner en riesgo, o que yo puedo decidir, por ejemplo, hay una medida que se ofreció en muchas residencias, que fue que informando a las familias del riesgo real, pudieran optar por llevarse a su familiar durante un tiempo para protegerle de una situación que era grave, que es, en la residencia se había que aislar a los posibles positivos mucho antes de que tuviéramos test, incluso a los positivos cuando los tuviéramos. Como una condición básica para garantizar la seguridad física del resto de los residentes. Eso, en general, el 99% de nuestras residencias en España es imposible. No tenemos espacios para poder, ni personal para hacer eso, ni materiales, porque no teníamos EPIs. Entonces, lo primero que se te ocurre es, si las familias pueden, que se lleven a su familiar durante un par de meses, mientras vemos, aunque solamente pueden unas cuantas, hacemos espacio en las residencias para poder tener lugares para el aislamiento cuando se nos empiezan a contagiar algunos y podamos cuidarlos a todos mejor. Pero esa información ni siquiera se da a las personas mayores para que puedan decidir, en la mayoría de los casos, solamente a los familiares. Incluso hay residencias que no lo han planteado ni a los familiares. Y no solo eso, sino que tenemos personas mayores con las que tenemos comunicación, que teniendo una capacidad cognitiva perfecta, no saben, uno, si hay personas afectadas en su residencia, si hay personas fallecidas en su residencia, que llevan confinadas tres semanas en su habitación, sin tener información ninguna. Es decir, ¿quién está decidiendo que esas personas, que esos ciudadanos, no tengan derecho a la información de lo que está sucediendo en el lugar de vida, donde no se les permite tomar decisiones, pero ni siquiera se les informa de cómo está la situación del resto de sus compañeros. Ni siquiera se les informa. Y esto parece normal, nadie está hablando de esto ahora mismo. O sea, una cosa es que las personas fallezcan, que es terrorífico, pero ¿dónde está el miedo, el derecho a la información, el bienestar emocional y psicológico del resto de las personas? ¿Dónde está? Muchas veces por encima de... Se ha primado el derecho a la seguridad, sin tener en cuenta, lo decía Javier Llanguas hace poco, sin tener en cuenta ninguno de los otros. Entonces, yo creo que lo del modelo social a mí me preocupa mucho. Como sociedad, como conjunto de personas, como ciudadanía, no tenemos que hacernos responsables de nuestros mayores. Tenemos que esperar que la administración nos diga de qué manera tienen que estar viviendo y quién los tiene que atender. Yo creo que la conciencia colectiva, como ciudadanos, como de la sociedad, tenemos que trabajarlo mucho. Tenemos que mirar de qué manera podemos movilizar. Nos pasaría lo mismo con el tema de las madres trabajadoras que tienen que dejar a los niños, que si no tienen escuela y no tienen sus abuelos, ¿dónde los dejan? O sea, como sociedad tenemos que responsabilizarnos de estas tareas. El modelo social que reivindico siempre. No sé qué pensáis. Yo, comentar referente a lo que comentas Lourdes y a Pilar, completamente de acuerdo, referir, yo que estoy aquí cerrada hace tres semanas conviviendo con las personas que viven en esta residencia, decirte en cuanto a la referencia de las familias, aquí yo con protocolo en el cual explico estas situaciones que tú decías, pero había una condición esencial, la condición para que la zona... Aquí había tres familias en principio, en principio cuando se les informó a las familias que les llevase los familiares. El hecho fue que una de las condiciones que exigía el protocolo es que estas personas, para poder salir de aquí, tenían que hacerse un test. Y que el test tenía que dar negativo. Si no, no se los podían llevar. Muy bien. Dada esta situación, cuando llamamos, nos pusimos en contacto con el CAP para pedirles que vinieran a hacer el test a estas tres personas para que se pudieran llevar los familiares, la respuesta fue, a nosotros, madre, nos ha dicho nada. ¿Estos señores tienen fiebre? No. ¿Tienen tos? No. ¿Tienen algún síntoma? No. Pues no vamos a venir a poner el ángel de síntoma. Con lo cual, no se pudieron llevar los familiares a estas personas. Que además, piensen que que ha querido podérselo llevar, no se ha podido lo hacer. Por esto, por un lado, en referencia a lo que tú decías, ¿no? En referencia a lo que decía Pili en cuanto a la atención social, sí, realmente a nosotros nos preocupa mucho. Porque, como también decía Lourdes, no se ha tenido en cuenta personas con plena capacidad que han dicho yo no quiero estar cerrado porque quiero salir a pasear al jardín. La contestación también de sanidad, entendiéndolo, es ellos no pueden opinar porque son personas de riesgo y lo que tienen que hacer es acatar y cerrarse en la decisión. Y tampoco se ha tenido en cuenta a las personas que, por otro lado, no tienen capacidad de entender ni comprender qué está pasando. La respuesta a veces ha sido cerrarlos en la habitación o darles algún tipo de contención. En nuestro caso, somos un centro libre de contención. No es una solución para nosotros, ¿no? Y qué consideres, cómo se les está considerando a unos y a otros. ¿Y cuál es nuestro papel ante esta situación? La verdad es que tenemos mucho pendiente, ¿no? Y yo creo que la responsabilidad es de todos, ¿no? Es de la sociedad en general, de los medios de comunicación, por supuesto de la administración, de las diferentes administraciones, tanto territoriales como por áreas, salud, bienestar social, derechos, en fin, educación, cultura. También a nivel meso, residencias, instituciones, la universidad. Quiero decir, qué imagen estamos dando a los futuros profesionales sobre quiénes son las personas mayores, qué derechos tienen como ciudadanos y cuál es nuestro papel como profesionales en la relación con ellos. Y también a nivel social, cómo se dignifica el trabajo con las personas mayores, cómo se paga, cómo se considera socialmente. Esto también es preocupante, esto también demuestra un poco, ¿no? Y yo iría también al último grado de responsabilidad, al micro, ¿no? Cómo somos de responsables respecto al bienestar y a la dignidad y a los derechos de nuestras personas mayores cercanas, de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestras comunidades de vecinos. Y la idea de la corresponsabilidad, pero también de que los derechos son de todos, ¿no? Tenemos que ver la forma de trabajar en una sociedad y de relacionarnos donde respetemos los derechos de todas las personas, ¿no? Y la singularidad de cada una, independientemente de la edad. Gracias. 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 Gracias.